Ayotzinapa Yo le diré un poema que lleva por título ¿Por qué estamos aquí? A varios meses de desaparición Todos somos ayotzinapa Es por los 43 normalistas De Ayotzinapa, Guerrero Y por los cientos de miles de desaparecidos Es por los 6 jóvenes asesinados El 26 de septiembre Es por los cientos de miles Que destrozados yacen en las fosas clandestinas Es por la dictadura fascista Disfrazada de democracia partidista Es por las miles de jóvenes Brutalmente asesinadas en Ciudad Juárez El Estado de México Y por las de todo el país Por los niños robados y fragmentados Por la hazaña, la tortura y la crueldad Con que les arrebatan la vida Es por el crimen de Estado perpetrado contra la población Por el Estado fallido que tanto les duele admitir Por la mentira, la burla, la sorna, la simulación Por un Estado delincuencial, policiaco y militarizado Por los abusos del poder Y la rapiña que ostentan con los recursos ajenos Porque quieren desmovilizar la protesta Callar las voces de la indignación Del ya basta Porque han cancelado el presente y el futuro De varias generaciones Es por esas voces que dejarán de usar los espacios en blanco De una hoja para escribir sus nombres Amores, sueños e ideales Que estamos aquí Que estaremos aquí Y estaremos hasta que la pesadilla termine Hasta que el infierno se apague Hasta que se vayan todos Políticos, rufianes, delincuentes Al servicio de los extranjeros Hasta que la esclavitud no sea la norma laboral Ni la mentira sea la pauta informativa Ni la muerte para silenciarnos Sea la única respuesta a los agravios La autora es Marisol Gutiérrez de México En honor al poeta Esteban Ríos Cruz Le leo Ayotzinapa Duele el canto de la lluvia de abril Sobre la piel llagada del recuerdo Siete meses de preguntas ignoradas De rabia contenida De vigilia en flor Fue en septiembre Cuando el miedo Germinó en la mirada de todos ¿Es un delito amar a nanos llenas? ¿La libertad solo se debe de vivir Con el permiso de la oligarquía? ¿Es un absurdo pensar en la democracia? Ante el intento de un sueño niño Cuarenta y tres espigas de cara al sol Fueron cegadas en el surco de la vida El olor de la sangre invadió las calles Inundió a Iguala, a Ayotzinapa y a la patria Millones de gargantas clamaron justicia Ante el desprecio de los dueños del dinero Los periódicos, radio y televisión Desfiguraron el rostro de la realidad El terrorismo del Estado le llamaron paz social Y al reclamo popular bandolerismo de nacos Nadie está a salvo en este país de crimen Hoy asesinan a estudiantes Mañana obreros, campesinos, maestros, sacerdotes y niños La tiranía es una perra en eterno celo Que solo se sacia con el sufrimiento ajeno Hoy escribo este poema hecho de sal y polvo Con la rabia galopando en mis sienes Cuarenta y tres vidas y un dolor Se opaca la ventana Los días se desdibujan Ellos y nosotros Cuarenta y tres o millones También soñamos con asaltar el paraíso Ellos tuvieron poder para llevar la carga de los otros Fuerza de viento para provocar miedo a los sicarios Ardor del sol para encender los ánimos Vida para posponer la muerte Son realistas pidiéndolo imposible ¿Dónde están los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Y de Clatelolco? ¿Y del 71? Aquí Ellos somos todos Un pensamiento que se olvida Es un pensamiento que se pudre Y aunque lloramos su ausencia También con coraje llenaremos su vacío Ha vuelto la poesía a la calle Y el día menos esperado La imaginación retomará el poder Estela, tierra, garnita Y por eso les quiero leer este poema Que se llama Por la vida Y es de Edilberto Cardoso Oye el poeta Ayuk Que es la lengua de la nación Nishe Soy libre como el viento El viento de campo El viento que brilla y silba al oído No, el viento adolorido Cargado de escombro Humo y oye Soy libre como el agua Que mira y sonríe Serpenteando, colorida y espejeando Soy tan libre que canto y lloro Para tus oídos, señora democracia ¿Por qué te veo tan triste? Tan pobre, descolorida y solitaria ¿Vives tu libertad? Te pregunto ¿Vives con amor y sabiduría? ¿Vives en el pueblo y para el pueblo? Dime, habla, llora conmigo Abre tu alma al mundo Rompe el velo oscuro que te ciega Que te llena el cuerpo de llagas y penurias Que te llena la mente de muerte y olvido Ríe, canta, siente el arpegio del viento El viento que danza en tus pies y tus manos Y mira tu corazón en tus ojos Mientras besan tus labios Vuela, corre, atrévete a caminar A convivir, a compartir tus sueños Alegrías con la gente que derrama amor Valor y alegría Por la tierra Por el maíz Por la vida Jeroglíficos del exilio Vieron la luz un día al nacer En mi infancia como pastorcito de dromedarios Escuchaba decir La gacela muere en su sequía En años de destierro He ido registrando Ancentrales jeroglíficos Como un verso suelto Anónimo Sobreviviendo Siglos de olvido Pobre y rico De mi condición saharaui Así se lo digo Poeta hispano Como Machado Como Lorca Como Neruda Como Badi Como Beibu Poeta antimonárquico y guerrillero Por la libertad Un día alegre Morirá mi corazón soberano Vaya agua Aun si supiera que el mundo Explotará esta noche Hoy también Que diría con un beso Hasta mañana Carta de una madre de Ayotzinapa La madre de Lamberto Roque Hernández Vivo se lo llevaron Vivo lo recuerdo Ahí en mi pared Están colgados los recuerdos Está tu cara redonda Con tus ojos brillantes Mirando en infinito Metiéndose en los vacíos De nuestra pobreza Esculcándola Midiendo nuestra felicidad La tuya Decías Es madre de la mía felicidad En la mera entrada De este patio Que fue tuyo de chico Hay un horcón Que sostiene la bugambilia Que hace un arco Por debajo Del cual te miraba llegar Y no has venido Ya no has llegado Ya no has regresado Ya no te he visto irte Anoche soñé Que te columpiaba En el brazo de tu papá Ahí en la pared Está el Hijo de Dios Sangrado Triste Y moribundo Hasta le he dicho De fea manera Que por qué se ensañó Contigo Y con tus compañeros Que nada mal lo han hecho Y le he pedido Que si quiere Que me lleve a mí Pero que te traiga Mis brazos Antes de eso Quiero verte Quiero lerte Como cuando eras chiquito Quiero oírte Darte de comer Mientras me platicas De tus cosas De la escuela Aquí en mi cuello Está colgada La virgencita Que me trajiste El otro febrero A un ladito Está tu retrato Lo puse Sobre mi corazón Para que dondequiera Que estés Escuche sus retumbos Y vengas Quiero verte pasar Por debajo del arco De la vieja bugandilia 80.000 De socorro sotolanista 80.000 cruces Madera de brazos tristes Tierra que llora En un país de olvido 80.000 cuerpos abatidos Noche que no termina Plazas desoladas Donde el kiosco llora Campanas de lamento Regio eterno 80.000 heridas Y hagas de la patria Insomnio interminable Que moja las sábanas de llanto 80.000 lágrimas Rosario de agua salada Rostros que envejecen En medio de patios olvidados Tristes por la ausencia 80.000 soledades Cada quien la suya El poema Vivos los queremos De Arturo Mora De México Está dedicado Para todos los desaparecidos Del mundo 43 los sanas Aves que en su canto Llevaban la voz De libertad Se ha tragado La noche Noche de piedra Y miedo Hay dolor Y rabia En los caminos En los pueblos Y ciudades Pero también Hay 43 esperanzas En cada madre Padre Hermano En cada compañero En cada comerciante Campesino En cada ser humano Porque todos somos Ayotzinapa Porque vivos Se los llevaron Vivos los queremos 43 esperanzas Que se han perdido En el pesado silencio Y la complicidad De los poderosos 43 aves De dulce voz Secuestradas En la indiferencia Y la ambición De los buitres De siempre Pero pronto Estaremos juntos Al comienzo De un nuevo día Porque todos Somos Ayotzinapa Porque vivos Se los llevaron Vivos Han de regresar 43 de Arabella Salaverri De Costa Rica Los vi de niños En escuelas rurales Iban apuntalando El futuro De batas blancas Cuadernos Lápices Y sueños Bajo el brazo Conozco su perfil Hice rondas Con ellos En patios olvidados Aún escucho Sus risas Escarchando Con destellos Plateados Las mañanas Los vi en sus jupitres Las manos alzadas Y la pregunta viva Acusiosos Con ojos de lucero Indagando por países Por lejanías Me contaron Que serían médicos Ingenieros Maestros Me contaron Que amaban la palabra Y que la compartirían Me deletrearon vocablos Especialmente algunos Que no eran difíciles Pero que decían tanto Puebla Patria Esperanza Sentí su abrazo amigo Iluminaron algunos momentos míos Y todos los momentos De sus villas Fui una con ellos Ellos son para siempre De nosotros Y ahora Ahora resta de esos niños Que luego fueron jóvenes Solo un número Solo un número Para identificar la infamia Dibujan su rostro Tras una falsa alarma Cuarenta y tres flores De Ayotzinapa Del veintiséis de septiembre Con tristeza He de cantar Arrancaron frescas flores Sin un rasgo De piedad Apenas iban creciendo Con la emoción De volar Este año Dos mil catorce Nadie lo habrá De olvidar Una suerte de palomas Esperanza Del país Olemoslas desangradas En nuestro triste jardín Cuarenta y tres flores blancas Ayotzinapa sembró Son mexicanos de igual Guerreros Diría yo Militares Ni acuestado Para el caso ¿Qué más da? Su aroma nos han robado Con lujo de impunidad ¿Quién va a rendirnos cuentas A entera satisfacción? De esos chavos normalistas Porque fue su vocación ¿Qué más será necesario Para aprender a exigir? Se presume democracia Modernidad Desarrollo ¿Cuántos cementerios faltan? ¿Quién hará el siguiente hoyo? Padres Madres Todos somos De esas flores en ausencia Nietos Abuelos Hermanos Ya no más indiferencia Tocados con su fragancia El grito lanzado al cielo Cuando fuego les prendieron Haga coraje Conciencia Embriague su aroma El alma del corazón mexicano No puede venir en vano Lo que le quita la calma Vuelve a pajarito Traenos no solo resignación Sin certeza Que debemos enjaular A quienes son culpables De la violencia Mal gobierno y corrupción Respeto Trato y justicia Cual gente de esta nación Vuela pajarillo alerta Que esto apunta A rebelión De Graciela Salas Herrera Nuestra compañera Salas Herrera Aplausos Salas Herrera Sonals en el